Estas son cosas extrañas que se encontraron dentro del mar. Pásaselo todo a tus amigos para que ahora lo sepan. La estatua del tiburón en el lago Neuchatel. No hay mucha información sobre cómo llegó esta estatua a las profundidades del mar, pero lo que sí sabemos es que se encuentra en un museo. Ocean Atlas. Esta escultura mide 5.5 metros de altura y pesa 60 toneladas. Su creador la hizo para dar un mensaje de que el mundo está en sus hombros. Cuchillo Gigante. Esta fue captada en el 2014 por unos buzos, y se dice que este cuchillo le pertenecía a seres gigantes, los cuales también pertenecieron a este mundo. El violín principal. Este fue encontrado en una excursión del Titanic, y debido a la profundidad y lo raro que era este objeto, se vendió por 1.7 millones de dólares, ya que este tenía 73 años bajo el mar. Coincidencia de una en un millón que tienes que ver para creerlo. En 1885 solo existían dos carros en el mundo, y estos coincidentemente chocaron. Este señor encontró un sofá con el mismo estampado de su camisa. El mayor Somerford salió un día a cabalgar, y extrañamente le cayó un rayo dejándolo inválido. Luego años después, cuando pescaba le cayó otro rayo, quitándole la movilización de sus brazos. Y 5 años más mientras se paseaba, le cayó un tercer rayo que lo terminó dejando en estado vegetal. Años después, falleció. Pero coincidentemente cayó un rayo en su lápida. Al parecer Dios no lo quería, al igual que ella no te quiere. Esta es la verdad de cómo se grabaron estas escenas. Durante la batalla de Wakanda en Infinity Ward, se puede ver a Capitán América y Pantera Negra correr a una velocidad descomunal. Para lograr esta super velocidad, se necesitó de un dispositivo anclado a una grúa, que ayudó a los actores a moverse más rápido de lo normal. Este grandioso comercial que se ve aquí, no fue hecho en computadora. Lo que hicieron fue construir un ser y una máquina especial anclada con pesas, la cual gira a 150 revoluciones por minuto, y está unida a una cámara de alta calidad que graba a 1000 cuadros por segundo. Cosas que todos hacíamos cuando éramos pequeños. 1. Dibujar el sol o la luna en la esquina del cuaderno. 2. Intentar bajar todos los colores a la vez del lapicero. 3. Perforar el borrador con el lápiz. 4. Intentar unir los polos iguales de los imanes, aún sabiendo que era imposible. Y por último, destrozar la parte de arriba de tus plumas. Esta es la verdad de cómo se grabaron estas escenas. Si no conocías de uno, compártelo con todos tus amigos. En Juego de Tronos recordarás esta escena del dragón. Bueno pues, la mayoría de cosas fueron reales. Y lo único y real, muy aparte de los efectos especiales, fue el dragón creado por computadora que por cierto era hecho de drones. Al ver el tras cámaras de Spider-Man podrás decepcionarte. Tan solo decirte que para grabar esta escena se necesitaron a más de 282 artistas, los cuales trabajaron por un año entero. En la escena de Mulan donde montó un caballo durante la avalancha, pues esta luce realmente así. En el Hobbit hay una escena donde entran los enanos y se comen la comida. Así es como realmente se ve todo. Cosas que has hecho mal toda tu vida. Sabías que si tu sartén tiene un agujero al final del mango, es porque sirve para sostener tus utensilios y que no se quemen. Si eres del tipo de personas que botas su cúter cuando ya no tiene filo, déjame decirte que debes de sacar esta parte con un poco de presión y romper el cuadrito para que esté afilado como nuevo. Y nosotros tirando esa madre todo el tiempo. Si alguna vez pensaste que utilizabas bien el colador, pues déjame decirte que esta es la manera correcta de utilizar el colador. Y por último, las engrapadoras tienen un compartimiento en la parte de abajo para guardar los repuestos. Estos datos podrían salvar tu vida. Si en algún momento sabes que vas a sentir dolor, como por ejemplo cuando te van a golpear o te van a inyectar, lo que puedes hacer es toser justo antes del dolor, ya que toser bloquea los receptores de dolor en el cerebro. Si en algún momento tienes ganas de llorar porque te dejó tu ex y realmente no quieres hacerlo, agarra tu nariz así como en esta foto mirando hacia arriba. Si tienes un ataque de pánico o mucha ansiedad, simplemente sopla en tu pulgar y esto hará que tu ritmo cardíaco vaya más lento. De esta forma regularás tu respiración y estarás más en calma. Videojuegos que muy pocos atreven a jugar debido a lo prohibido que están. Command Conquer Generals. Este fue prohibido en China no por ser agresivo, sino por ofender a lugares de su país, ya que la mayor parte del juego consiste en destruirlos. Football Manager. Este fue prohibido debido a que en el juego hay dos naciones que le pertenecen a China y este mismo no cree que sean independientes para poner su equipo aparte. El famoso GTA. Para muchos de nosotros fue nuestra infancia. Sí, exacto. Yo sé todo lo despiadado que hacías con tu personaje. Bueno pues, este fue censurado por Corea del Sur, Malasia, Tailandia y Brasil. Y no por las cosas sucias que hacían sus usuarios, sino por usar música de un cantante brasileño sin permiso.